Hola amigos y bienvenidos a este vídeo. En este vídeo veremos las diferencias y usos de las diferentes etiquetas que nos ofrece el programa Altium Designer. Muy bien, comencemos. Antes de comenzar y para los que todavía no lo conocen, el programa Altium Designer es un software profesional para el diseño de circuitos impresos, permitiéndonos administrar nuestro proyecto de forma eficaz y ordenada. Nos ofrece un paquete completo para el desarrollo de nuestras PCBs desde la creación de los componentes esquemáticos, footprints, hasta la elaboración del diagrama esquemático y PCB layout. Pueden encontrarlo disponible para descarga en su versión de prueba desde la descripción del vídeo. Correcto, como se puede ver tenemos aquí una placa, la cual tomaremos a manera de ejemplo, que es un PIKI 2. Es un diagrama sencillo, ya lo habíamos utilizado a manera de ejemplo anteriormente. Todavía no lo compartimos, quiero todavía verificar un poco y luego estaríamos compartiendo estos archivos. Hablando del diagrama esquemático, tenemos dos hojas. En la primera hoja tenemos algunos componentes que están conectados con el PIKI, el USB directamente conectados, por ejemplo el oscilador. Y en la otra parte tenemos la parte de amplificación de voltaje, el voltaje de programación de los pines. Entonces, como vemos, quizás el diagrama esquemático podía entrar o solamente caber en una sola página, pero se ha considerado dos. ¿Para qué? Para darle un poco más de orden, más distanciamiento entre los componentes, etc. Entonces, aquí hemos utilizado dos diferentes tipos de etiquetas. Tenemos aquí estas etiquetas que podemos leer PIKI 4, guión o barra, mejor dicho, RA2 y así sucesivamente. También la parte de oscilación. Y tenemos aquí estas otras etiquetas que son, mejor dicho, como puertos. La primera, esta de aquí, que solamente es como un texto colocado encima de un PIN, de una conexión. La tenemos aquí, NET LABEL. Simplemente damos clic y colocamos, por ejemplo, en cualquier conexión, por ejemplo esta, doble clic, para cambiar el nombre. Vamos a esperar un poco que se abra la parte de propiedades. Y aquí colocamos el nombre que necesitemos. NET, por ejemplo, C. Muy bien. La otra la encontramos desde aquí, PLACE PORT. Y lo colocamos, por ejemplo, de esta manera. Por ejemplo, de este aquí. Nos permite indicar el tamaño y le damos en SCALE. No se preocupe mucho por la parte de la dirección del puerto. Nosotros podemos conectar tanto de este lado, derecho o izquierdo. No habría ningún problema. Vamos a WIRE. Cuando lo conectamos, se actualiza automáticamente y podemos nosotros cambiar el tamaño. Este es el segundo tipo de etiqueta, puerto. Estas son las NETS LABELS. Y ambas tienen sus diferentes usos. Entonces, utilizamos estas NETS cuando nos encontramos en una misma hoja de diagrama esquemático. PIN4 Raya RA2 Vamos a encontrarlo por aquí. PIN4 Raya RA2 Estamos en la misma hoja del esquemático. Pero no vamos a encontrar esa NETS en la siguiente hoja, en la hoja número 2. Es ahí donde utilizamos los puertos. Por ejemplo, tenemos el puerto, este tipo de etiqueta PIN2 RA0 Por aquí, PIN2 RA0 Es muy importante recordar esto, porque al momento de que pasemos a la parte de PCB layout, si no hemos utilizado de forma correcta, no se va a mostrar el roteo. Estaríamos con un roteo incompleto. Entonces, a manera de demostración, vamos a hacer algo muy interesante. Por ejemplo, vamos a copiar esta NETS PIN4 RA2 en la siguiente hoja. Y vamos a ver si verdaderamente llega a conectarse o no. Muy bien, por aquí voy a crear... Voy a colocar esta NETS PIN4 RA0 Por aquí. Muy bien. Entonces, Hemos hecho esa modificación. Hemos colocado aquí una etiqueta de este tipo en otra hoja diferente. Y vamos a darle en UPDATE. Aquí nos muestra el cambio. Nos dice que hay una nueva NETS PIN4 RA0. Que habíamos creado. Y que ahora BCC está conectado a justamente esa NETS PIN4 RA0. Vamos a desactivar aquí esta parte de las ROOMS. Por aquí ya nos muestra algún tipo de aviso. Tipo error. Nos dice que hay un duplicado. Vamos a darle en VALIDAR y EJECUTAR. Y le damos en CERRAR. Aparentemente, Esta PCB ya estaba terminada. Y ahora hemos hecho una nueva conexión. Hemos hecho una nueva línea. Hemos creado un ruteo adicional. Que debería aparecer aquí. En RA4. Como se puede ver, No aparece. Aparece como el ruteo completo. No aparece como si deberíamos conectarlo a esa nueva línea. Que era BDD o BCC. Y podemos nosotros correr. En caso de que sea necesario las... Revisar las reglas. Le damos aquí RANCHECKRULES. Vamos a cerrar esto que nos aparece. Vamos a la pestaña de UNROOTED NET CONSTRAIN. Y nos aparece que no hay ninguna línea que no haya sido ruteada. Todas están ruteadas. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que el programa Altium Designer no ha considerado esta conexión. Esta nueva conexión. Ya que no utilizamos la correcta etiqueta. Que debería de haber sido de este tipo. Que nos permite comunicarnos entre diferentes hojas de diagrama esquemático. Entonces, esto de aquí yo lo voy a eliminar. Tampoco voy a guardar los cambios. Y a manera de resumen, vamos a dirigirnos nuevamente a la hoja número 1. Y vamos a repetir esta parte. Tenemos esta primera etiqueta que son los PORTS. Que nos permiten comunicarnos entre diferentes hojas de esquemáticos. Y tenemos estas etiquetas NET. Que solamente nos permiten comunicarnos dentro de la misma hoja de diagrama esquemático. Esto es muy importante a considerar. Y también un poco comentarles que pueden utilizar más de una hoja esquemática. No es necesario que tratemos de guardar el mayor espacio posible. También es necesario darle un orden. Y de preferencia, si vamos a utilizar los recuadros. A veces encuadramos nuestro esquemático. No abusar mucho de los recuadros. Entonces, de esta manera hemos visto estas dos opciones. Las diferencias entre las etiquetas. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Si el video ha sido de ayuda, déjame un like y comparte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!